Muy bien, está comenzando excelentemente a juzgar por las inscripciones que han comenzado el 1 de diciembre del año pasado y que se van a prorrogar durante estas dos primeras semanas de febrero. Así que, bueno, realmente con muchas expectativas porque el número de preinscriptos que tenemos hasta el momento supera ampliamente a los preinscriptos comparado con la misma fecha del año anterior. De manera que, bueno, eso nos alienta mucho porque hay un reconocimiento, más allá de lo vocacional y de las elecciones personales, también desde lo social muestra el reconocimiento y la valoración que tiene Río Cuarto y la región de nuestra Universidad Nacional. Así es que, bueno, muy contentos por eso. ¿Aproximadamente cuántos son los preinscriptos hasta el momento? Hasta este momento es alrededor de 5.000, de los cuales más del 50% ya ha cumplido con los requisitos de la inscripción, presentando toda la documentación completa, de manera que ya están inscritos en la carrera, ¿sí? Que han elegido. Son 56 carreras este año porque se han agregado dos tecnicaturas que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas. Así que tenemos 56 opciones para los estudiantes. Y del 50% restante, todavía disponen de estas dos primeras semanas de febrero para realizar el trámite correspondiente de completar la documentación. Así que nosotros estimamos que los números de inscripción para todas las carreras va a ser muy bueno. ¿Cómo se ha preparado la universidad para recibirlos? ¿Cuáles son las expectativas de acompañarlos en este primer tramo? Sí. Bueno, es una tarea que todas las facultades, las cinco facultades, realizan durante todo el año. No es una actividad que se prepara en poco tiempo, sino que estamos todo el año trabajando para organizar y preparar esta instancia de integración a la institución que se realiza en febrero y parte de marzo. Decirles que en esta instancia, este año, igual que el año anterior, hemos incorporado un servicio para tutorías académicas para aquellos estudiantes que adeudan asignaturas de la escuela secundaria con el objetivo de aportar a la terminalidad del nivel, de manera que los estudiantes que comiencen primer año estén liberados, entre comillas, en ese sentido, y puedan dedicar todo su tiempo para cumplir con las exigencias universitarias.